Esta noche en Sin Reservas, la policía, el ejército y el ministerio público barren las zonas 3 y 6 capitalinas, así como Chinautla en una gigantesca operación contra las bandas criminales de extorsionadores que siembran el terror. Dos hombres y dos mujeres, todos jóvenes, son detenidos por la policía cuando intentaban huir en un taxi luego de asaltar buses en el anillo periférico en la zona 11 capitalina. Las investigaciones hacen suponer que los cuatro pertenecen a una banda que mantenía en zozobra las camionetas que viajan entre la Universidad de San Carlos y el centro capitalino. Al menos 10 muertos y 50 heridos dejan enfrentamientos por el control de una cárcel en Bolivia. Volar como un ave, una de las máximas aspiraciones del ser humano, es una realidad al enfundarse de las alas del parapente y surcar los cielos de Guatemala. No se pierde esta historia llena de emociones y plagada de adrenalina. Una camioneta extraurbana de pasajeros cae a un abismo en San Luis Petén sin que aún se conozcan las causas. Cuando terminaron los trabajos de rescate había 17 heridos, nueve de ellos de gravedad. Una guatemalteca empieza a ganar fama de artista con creaciones verdaderamente originales que pese a ser pequeñas obras, ella prefiere llamarles pasteles con personalidad, los cuales son hoy la tarjeta de presentación de su pujante negocio. Viven solo encerrados en este cuarto, que me estoy volviendo loca hasta yo, con este cuarto sin ventanas. Viven en un mundo propio que resulta una dura realidad para quienes deben cuidar de ellos. Vamos a conocer a dos hermanos que junto a su mamá se convierten en un ejemplo de lucha. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda María René Varillas. Gracias por acompañarnos en otra cita aquí en Sin Reservas. Hoy viernes 23 de agosto seguimos en nuestro mes de aniversario celebrando tres años de Sin Reservas. Como siempre, comenzamos con la información más destacada de nuestro país. 45 puntos en las calles de la Zona 3 amanecieron con fuertes operativos por parte del Ministerio Público, la Policía y el Ejército. Las fuerzas de seguridad buscan a extorsionistas de pilotos de camiones y recolectores de basura. Durante la mañana se realizaron allanamientos y operativos en todo el área y hasta en el relleno sanitario. Entre las capturas defectuadas figura Mario, Leo, Díaz y Shen de 24 años, quien según sus padres es inocente. Fue una equivocación solo porque aparece su nombre en los papeles que ellos cargan, pero justamente él no está metido en nada. Él es un hombre trabajador porque es mi hijo. Al momento de ingresar las autoridades a una recicladora de vidrios, una joven de 17 años resultó con heridas. Yo lo sentí cuando yo me levanté, yo estaba sangrando, pero me tiré. ¿Por qué se tiró? Porque ellos empezaron a tirar y le dijeron a uno que se tirara. ¿Quiénes están entrando? Los policías. ¿A quiénes les están? A todos porque todos estábamos allá adentro quebrando el vidrio y cuando ellos llegaron a los locos. Y bueno, se levantaron temprano, abordaron una camioneta y sembraron el pánico entre pasajeros a quienes desfocaron de sus pertenencias. Alfredo Saldaña Avión, de 24 años, Ángel Estuardo Ramos Duarte, de 20 y Carla Carolina López Rivera, de 20 y Glendi Maricruzo Valle, de 28, fueron detenidos en la 19 avenida y séptima calle de la Colonia Mirador 1, en la zona 11, cuando trataban de huir en un taxi. 10 celulares y más de 500 quetzales destacan entre los objetos decomisados. Salimos de Guatemala y nos vamos a Bolivia, donde un enfrentamiento entre reos por el control de un atestado penal ubicado en el oriente de ese país dejó al menos 15 muertos y 50 heridos este viernes. Esto informaron las autoridades de la policía. Muchos de los reos murieron calcinados y la policía anticipó que el número de fallecidos podría subir cuando terminen las labores de rescate. Y más de 40 fallecidos y centenares de heridos provocan una serie de explosiones producidas en mezquitas de Trípoli, según la Agencia Nacional de Noticias Libanesa. Estos son los dos mayores atentados registrados en esta ciudad tras el fin de la guerra civil en Líbano. Se teme que hay represalias a los atentados y que se desate el caos y la violencia. De momento se desconoce la autoría de las explosiones. Y nosotros seguimos recordando las historias que más han impactado a lo largo de estos tres años de Sin Reservas. Hay emociones tan extremas que es imposible vivirlas en la Tierra. Así que viajamos al cielo para compartirles la indescriptible experiencia de volar y demostrarles que surcar los cielos ya no es un privilegio exclusivo de la Sala. Volar ha sido desde siempre uno de los sueños más codizados por el ser humano, pero desde hace tiempo existe un deporte que lleva a las personas a tocar literalmente las nubes. Una actividad que cada día cobra más fuerza en nuestro país. Es la aeronave más simple, más sencilla que ha hecho posible la realidad, el sueño del hombre es de volar. Parapente es el nombre de esta aeronave, que le debe su nombre a la contracción de la frase para caídas de pendiente y que depende de las corrientes del viento para elevarse y mantenerse volando, lo que obliga al piloto a estudiar la dirección, fuerza y comportamiento de este elemento antes de iniciar el vuelo. Aquí lo más importante es, como es una aeronave no motorizada, el viento es nuestro motor, nuestro elemento principal y aprendemos meteorología, micrometeorología, a conocer las montañas, las nubes. Conducir un parapente es teóricamente sencillo, pero se debe practicar y tomar la experiencia necesaria para que el desarrollo de este deporte sea seguro. De hecho, los saltos tándem son altamente solicitados por turistas que son acompañados por pilotos experimentados como Javier González, que con más de 11 años saltando, asegura un vuelo tranquilo y relajado. Lo más difícil es el despegue y el aterrizaje. Una vez que estás volando es algo maravilloso, te olvidas hasta de tu nombre. El vuelo con parapente depende de dos tipos de corrientes de aire. Primero, las corrientes térmicas, que se producen cuando el aire se calienta y forma una especie de burbuja invisible. Por otro lado, las corrientes dinámicas, que son masas de aire que forman una especie de ola cuando chocan contra una montaña. Ambas le conceden al parapente la fuerza necesaria para elevarse hasta el cielo. Este tipo de conocimientos son compartidos y puestos en práctica por las personas que desean convertirse en pilotos en un curso teórico práctico. Estamos regidos por una escuela americana que es UISPA y cada piloto principiante va subiendo de niveles conforme a sus horas de vuelo y se califica como piloto 1, piloto 2, piloto 3, hasta llegar a un P4 y un piloto máster. Unas cuerdas que el piloto ajusta o afloja son las encargadas de direccionar el ala mientras viaja a unos 50 kilómetros por hora. La velocidad máxima que desarrollan estas aeronaves, aunque las alas de competencia, pueden subir hasta los 60. Y por tratarse de un deporte que se desarrolla en lo alto, todo piloto debe haber aprendido a reaccionar ante cualquier incidente. Es tomar un curso teórico y un curso práctico, desarrollar las habilidades necesarias para dominar el control del ala en tierra y el control del ala volando, realmente no es ninguna dificultad. La práctica del parapente es un deporte federado por la CDAG y regido por la Asociación de Vuelo Libre, ubicada en la zona 5 Capitalina y en Panajachel, Zorolá, donde pilotos experimentados son los encargados de instruir a aquellos que buscan tocar el cielo. Principalmente este deporte se desarrolla en el departamento de Zorolá, pero tenemos también, tenemos sitios de vuelo en la ciudad capital, en Santa Elena Barías, en el Parque Nacional La Serra, en Palín, los días sábados y domingos. Parapentistas guatemaltecos ya han representado con orgullo a nuestro país en el extranjero, la última vez en un campeonato mexicano a mediados de enero, pero la búsqueda de nuevos talentos continúa. Una de las jóvenes promesas en este deporte es Luis Pedro Loarca, quien desde los 13 años vuela parapente y parece haber nacido para estar en lo alto. De lo mejor, para mí no hay nada igual. Eso sí, algunas veces da miedo, pero con el tiempo se supera. Gracias al parapente, más y más personas viven de cerca aquella experiencia que desde un principio estuvo limitada a las aves, volar. Y otras modalidades de este deporte, como el paramotor, utilizan una hélice, con lo que la experiencia de volar adquiere mayor independencia del viento y alcanza mayores distancias. Continuamos con la información, nos vamos a Estados Unidos, donde consumidores de marihuana en Seattle, en el estado de Washington, iniciaron la celebración anual del Festival del Cáñamo, siendo esta la primera vez que el festival se realiza desde que los votantes de Washington legalizaron la marihuana recreativa el año pasado. Y el hombre que vamos a conocer a continuación tenía doble identidad, según las autoridades. Con el nombre de Raúl Chávez Cruz, de 33 años, había solicitado tarjetas de crédito en cinco bancos del sistema, pero luego de una denuncia y tras investigación, fue detenido por su verdadero nombre, Edgar Josué Álvarez Guerra, en el interior de una agencia bancaria, ubicada en la 12 calle 3-30 de la zona 9. Esto pasa en México, pero aquí en Guatemala tenemos nuestras propias historias y muchas veces las contamos a través de imágenes como las que comparten con nosotros, nuestros seguidores. Estas imágenes nos llegan desde Zumpango, Zacatepeque. Este fin de semana inician las fiestas patronales en honor a San Agustín. El día principal es el 28 de agosto. La feria ya está instalada, pero uno de los atractivos muy tradicionales es ir a tomar atol o comer elotes por las tardes. Ambos son deliciosos manjares típicos. Los elotes se pueden degustar con limón y sal o con aderezos. Gracias a nuestros seguidores en Zumpango, les enviamos saludos en sus fiestas. Y por supuesto los invitamos a que continúen enviando sus imágenes a nuestras redes sociales y al correo electrónico de Sin Reserva. Siempre son bienvenidas esas imágenes coloridas de nuestro país. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Un busca al barranco en San Luis Petén milagrosamente sobreviven sus pasajeros. Allanamientos al norte de la ciudad logran buenos resultados en la lucha en contra de las extorsiones. Además, el emprendimiento de una maestra de preprimaria le ha abierto las puertas a un nuevo mundo de dulces negocios. Y al cierre vamos a conocer a dos hermanos que junto a su madre deben enfrentar una dura realidad y se convierten en ejemplo de lucha y fortaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!